Música Bienvenidos un día más a Compartiendo Reflexiones. Pues estamos felices de teneros nuevamente con nosotros aquí en estos momentos y allá donde estéis, en casa o en cualquier otra parte. Vamos a tocar un tema que habla de una decisión inteligente, que es el tema que hemos escuchado a través del pastor Daniel Moreno. Para ello, y como siempre, y yo encantado con su compañía, tenemos aquí a Yolanda Caparrós. Hola, José. Yolanda Caparrós, bienvenida, Yolanda. Bien hallada, lo que tú quieras. Ella es licenciada en Económica y Empresariales y luego tenemos con nosotros también, digamos que el privilegio de tener con nosotros a Israel López. Él es licenciado en Derecho y al mismo tiempo tiene varios años de teología. Muy bien, vamos a hablar acerca de esa decisión inteligente de la cual comenta el pastor Daniel Moreno. Bueno, decisiones inteligentes yo creo que hay muchas que podemos tomar en un momento determinado, ¿no? Una decisión inteligente con quién me voy a casar, una decisión inteligente qué piso me voy a comprar y dónde me lo voy a comprar, a qué colegio voy a llevar a mis hijos. Todo estaría dentro de un marco de saber tomar una decisión inteligente. Pero a vosotros, ¿qué os parece a nivel espiritual, a nivel trascendente? Vamos a despegarnos de la tierra, un poquito de la tierra y vamos a ir más allá y vamos a pensar en cuál puede ser para el ser humano la decisión más inteligente que puede tomar. Pues como la propia palabra dice decisión y además utiliza, además junto la palabra inteligente que significa tener la capacidad de saber qué es lo que quieres y cómo lo quieres, pues creo que la mayor decisión para mí, para mí, es tener a Jesús en mi corazón y en mi vida. Esa es la mayor. Hoy por hoy, a mi edad, posiblemente si me hubieras preguntado cuando tenía 20 años, pues te habría dado otro aspecto, aunque también quizá lo mismo, porque eso lo llevas dentro, pero la decisión de seguir a Jesús es una decisión diaria. Pero tú estás convencida que la mejor decisión que has tomado en tu vida, ahora mismo a estas alturas, ha sido el seguir a Dios. Sí, el seguir a Jesús, sí, pero sin ninguna duda. ¿Por qué? Pues porque hoy puedo decir, hoy por hoy, que de todas las cosas que tengo, que decirte que tengo no me refiero a cuestiones materiales, ¿de acuerdo? Porque, bueno, puede ser más o menos, pero de todas las cosas que tengo, de familia, de amigos, de esposo y de muchas cosas, que han sido decisiones maravillosas, creo que la más importante para mi vida y para mi cambio personal ha sido la de seguir a Jesús. Esa es la decisión, para mí, inteligente con mayúsculas. Pero no porque yo haya sido inteligente, sino porque he tomado una decisión correcta. Muy bien. Israel, ¿tú crees que efectivamente es quizá la decisión más importante que puede tomar el ser humano a lo largo de nuestra vida, de nuestro paso por aquí, por esta tierra? Yo creo que sí. Coincido con Yolanda también de que, al fin y al cabo, el ser humano tiene que buscar su hueco en esta existencia, en esta vida que nos ha sido regalada, ¿verdad? Y tenemos que preguntarnos muchas cosas y, sobre todo, buscar un porqué. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tengo la vida que tengo? ¿Y qué me espera después? Quiero decir, tiene que buscar respuestas a una serie de interrogantes. Y cuando uno empieza esa búsqueda, es cuando empieza a encontrar que no toda la vida se reduce únicamente a tener una serie de cosas o a vivir por esta vida los años que tengamos que vivir, sino que realmente la vida tiene un propósito mucho más trascendente y es el conocer a Dios. Las personas que somos cristianas podemos llegar a la conclusión de que conocer a Dios solo y exclusivamente me aporta felicidad. Exclusivamente y solamente. Jamás me aportará infelicidad, desdicha, prohibición, como muchas veces hemos escuchado. No, es que la religión te prohíbe. No, no. La religión, Dios me libera. Porque yo soy libre para llevar este tipo de vida. Y al mismo tiempo ese tipo de vida me conforta y me ofrece una solución de felicidad, de plenitud, de propósito que en otra situación no encontraría. Podríamos hablar muchísimo más sobre ello, pero básicamente es eso. Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. El llegar a... Tú ha habido un momento en que tú efectivamente a lo largo de tu vida, yo cuando has ido teniendo uso de razón, has ido viendo una serie de circunstancias y has ido valorando, has ido viendo pros y contras, ¿no? Y hay algo que te ha dirigido a tomar esa decisión fundamental o la más inteligente para ti. Y eso tú lo has hecho bajo un punto de vista racional, plenamente convencido de lo que querías hacer. Y eso se tiene que reflejar en algo determinado, en algo oficial, ¿no? O sea, yo no puedo, digamos, sin un uso de razón, sin uso de razón decir, bueno, voy a tomar esa decisión. Yo voy a realizar un acto que confirme, efectivamente, qué quiero, qué he querido tomar esta decisión. Se realiza mediante un acto oficial, efectivamente, que la sociedad puede ver y que al mismo tiempo el cielo efectivamente también te acepta y lo está viendo. Eso es fundamental. O sea, quiero decirse que cuando tú tomas esa decisión, es una decisión que tú tomas con pleno conocimiento de causa y bajo un punto de vista totalmente racional y adulto, ¿esto sería lógico realizarlo en unas circunstancias en las cuales se te lleva a hacer un paso, porque tú no lo puedes hacer, mediante el cual tú no tienes una conciencia de lo que estás haciendo? Bueno, es que yo tengo que decir sobre lo que tú estás diciendo. Es una pregunta más complicada que acabas de hacer, ¿verdad? Sí, sí, pero yo te voy a contestar, porque nosotros estamos hablando desde el punto de vista de nuestra edad ahora y hablamos con una causa bastante justificada y sabemos las decisiones que hemos tomado y lo que hemos hecho o no hemos hecho bien o lo que hemos hecho ahora y con qué criterio lo hacemos. Pero nosotros estamos, si rebobinamos, quizá a lo mejor en nuestro hogar nos han ayudado a tomar ciertas decisiones importantes y con el criterio, porque cuando uno es joven a lo mejor no toma unas decisiones con sopesar los pros y los contras, escribir en un papel pros y contras de las circunstancias, sino que muchas veces son más impetuosos. Pero en la Biblia Jesús pone que el reino de los cielos será para los niños y la gente más joven. Y a veces las decisiones nosotros las pensamos mucho y muy racionales. Con lo cual, también nosotros ahora tenemos esa responsabilidad de ayudar a nuestros hijos o a tomar esas determinaciones, o sea, saber qué tienen que decir o cómo lo tienen que estructurar. Pero yo quiero decirte que cuando uno toma la decisión, sea cuando es un niño, porque según Jesús heredarán el reino de los cielos por su franqueza, por su sinceridad, por su espontaneidad, que nosotros ya no tenemos o casi hemos perdido esa frescura, no estás solo en la decisión inteligente. Cuando tú decides hacerlo público, esa decisión de seguir a Jesús, el cielo está contigo, está a tu lado, baja a ti. O sea, no es una decisión que tú tomes solo, sino que tú la tomas, tú dices sí, pero el cielo se acerca a ti. De acuerdo. Yo lo que me refería, Yolanda, te entiendo perfectamente lo que estás comentando. Lo que pasa es que hay muchos de nuestros espectadores que conocen un tipo de acto, cuando se llega a tomar una decisión de decir quiero ser cristiano y quiero seguir este camino. Entonces tú lo que has hecho, o puedes hacer y de hecho lo has hecho, es ayudado, seguro a tu hija, la has ayudado a tomar un camino determinado, pero es ella la que decide. Ella es la que decide. La que decide, yo voy a hacer esto, voy a realizar esto, cumplir el conocimiento de causa. Es que quiero llegar a la conclusión de una diferencia, de la diferencia que hay de un bautismo racional de una persona adulta por inmersión o un bautismo en una pila bautismal de una criatura que no tiene uso de razón. Verdaderamente, y hablando de una forma clara para que nuestros telespectadores nos puedan entender, quiero comparar, creo que además por mis creencias debo transmitir y quiero comparar la diferencia que hay entre una decisión tomada racionalmente y con pleno conocimiento de causa a tomar una decisión o a que me lleve a hacer algo cuando soy una personita recién nacida. Porque cuando yo llego a tomar esa decisión de decirme quiero entregar al señor, quiero realizar este acto, entregar, me refiero a seguir sus valores, sus principios, yo lo hago bajo un punto de vista consciente, racional, y soy una persona que tomo una decisión sin que nadie me obligue, nadie me lleva, la tomo yo. Ya, pero yo en esto tengo que decirte que la situación no es tanto que unas personas se hayan bautizado de bebés, como que Jesús se bautiza de otra manera en la Biblia. Entonces, él nos enseña de una determinada manera. que no quiere decir que las personas que lo hagan a lo mejor no son conscientes de que hay otra manera de hacerlo. Es lo que quiero llegar a decirte. Yo he entendido tu pregunta, pero yo lo que he querido decir es que yo, por ejemplo, he enseñado a mi hija a saber qué circunstancia o qué quería hacer, pero yo también he procurado que viniera o se acercara o tuviera una enseñanza religiosa. Con lo cual, creo que las personas que a lo mejor hacen este acto no conocen otro tipo de acto, que es el que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista ya de mayor, con plena consciencia de ello. Entonces, quiero decirte que en este caso a mí lo que más me gusta de esto, independientemente de que pueda haber personas de 14, de 18, de 22, de 40, de 60 o de 70 años, porque no hay edad, sí es cierto que nosotros hacemos ese tipo, como lo han visto nuestros espectadores, que lo hemos hecho por inmersión, porque realmente tiene una simbología que es nacer de nuevo. Eso es lo que yo quería también recalcar para que vieran que no es... que a lo mejor solo conocían esa faceta y no conocían esta faceta. Yo simplemente quiero aclarar antes de lo que pasó. Pero, efectivamente, ¿qué es lo que yo quiero precisamente? Dar a conocer a muchos de nuestros telespectadores que no lo conocen, que existen dos formas, ¿no? Y en qué consiste una y en qué consiste la otra. Y en qué consiste el bautismo por inmersión y su significado, y cuál es el otro significado. Porque sí que hay muchas personas que no conocen, o sí pueden llegar a conocer, saben que hay un bautismo por inmersión, pero no conocen su significado, ¿no? La muerte, la seguridad, la resurrección. Eso es lo que quería decir. Eso es a lo que yo me refería exactamente. Israel, dinos algo tú al respecto, ¿eh? Clarifícanos ideas. Clarifícanos ideas. El bautismo no es otra cosa que una manifestación pública ante el universo y ante la audiencia que está viviendo ese evento, de que la persona que está siendo sumergida a las aguas está haciendo un pacto con Dios. Y ese pacto implica morir a esa vida antigua que venía trayendo y nace una vida nueva. La vida se sepulta en las aguas y cuando es sumergido, o sea, pero cuando sale de esas aguas, nace una vida nueva, ¿verdad? Esa es la simbología del bautismo. Y hay mucha información sobre ello en el Nuevo Testamento y Pablo nos habla perfectamente de ello. Pero aquí lo importante es que el ser humano tiene que ser, como tú decías, plenamente consciente del acto que está realizando. Nadie puede decidir por ti ser bautizado o no. Cuando uno realiza ese acto es porque está deseando, quiere realizarlo de acuerdo a su voluntad de fe, como se manifiesta en el bautismo por parte del ministro, de acuerdo a tu voluntad de fe, a tu pleno consentimiento es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Efectivamente. Ahí está el quid de la cuestión. Es un pacto que se realiza entre la persona que acepta a Dios como su Señor y su Salvador y Dios. Y ese pacto queda fijado y reflejado en las aguas del bautismo. No tiene otra explicación. ¿Se podría hablar más sobre ello? Pues claro que sí. Pero lo importante es que desde ese momento la persona decide que su nueva vida va a estar escondida en Dios, va a estar conectada a Dios, va a estar sometida a Dios. ¿Por qué? Porque es su decisión libre de creer en un Dios y de que su vida esté regida por Dios. Y no por lo que venía trayendo antes. Cuando tú hablas de estar sometida a Dios, para que podamos entenderte de nuestros telespectadores y entenderte de una forma clara que nosotros te entendemos, no quiere decir que hay un sometimiento, un sometimiento en el sentido estricto de decir lo que tú hablábamos antes, de que puede ir la vida con respecto a la ley. Muchas veces hemos hablado y cuando hablamos de la ley hay personas que piensan que eso lo que va a hacer es cuantarle la vida y que les va a traer al revés. Digamos, no les va a dejar ser felices cuando lo que ocurre es todo lo contrario. Lo que nos lleva a la felicidad. Dentro del sometimiento habría que matizar que yo elijo libremente someterme, estar bajo las prescripciones, los requerimientos de Dios que entiendo son positivos y son buenos para mi vida. Que son los que creo que me van a proporcionar una vida de un valor mejor. No solo para mí sino también para los que me rodean, para la sociedad. Y efectivamente es lo que tú decías. Vemos al ministro que coge a la persona que se quiera bautizar, le introduce totalmente, deja ahí su vida pasada, muere a la vida pasada y resucita una nueva vida. Que es verdaderamente la diferencia entre una forma de realizarse un acto y otra forma de realizarse el acto. Y sobre todo para mí lo más importante, hablando de lo que comentábamos antes, es la conciencia clara de lo que estoy realizando. Entonces, cuando nosotros hablamos, claro, el pastor hablaba de una decisión más inteligente o una decisión muy inteligente, es porque estamos convencidos de que cuando yo tomo la decisión de morir a esa vida, efectivamente, que me ofrece tantas cosas que me pueden parecer muy interesantes, pero que sin embargo las consecuencias luego no llegan a ser tan interesantes, lo que escojo es otro camino, otra vida, otra forma de vivir, que es la ni más ni menos que son los valores cristianos y elijo efectivamente ir por ese camino de una manera voluntaria y totalmente consciente de lo que realizo. Es verdad, José Miguel, la verdad es que sí, en eso tienes razón y había una idea del pastor Moreno que a mí me ha encantado porque ha dicho que independientemente del acto en sí hoy hay que proseguir hacia una meta. O sea, quiero decirte que no es el acto solamente en sí mismo, sino que el acto en sí sin el proyecto de la meta no tiene ningún significado porque tú te puedes bautizar hoy y mañana pues ya está, se acabó y hoy pues sigo siendo la misma Yolanda que bueno, pues al cabo de dos semanas o tres semanas que se me pase ese y no, es que en ese momento empieza la carrera de fondo. Es cuando empieza una nueva vida. La carrera de fondo diaria pero hacia una meta. ¿Y cuál es la meta de que habla el pastor Moreno? Bueno, pues la meta es llegar a ver a Jesús de verdad. O sea, alcanzarle y llegar hasta ese momento y vivir esa carrera de fondo. A mí ese aspecto me ha gustado mucho porque muchas veces quizás nos quedamos en el acto en sí que es muy importante también y es una forma de que el cielo se alegre de que dejamos y empezamos pero lo de la carrera de fondo a mí es lo que más me ha gustado porque realmente es una carrera con idas y venidas pero hay que saber la meta. Nos hemos propuesto llegar hasta allí y allí es donde tenemos que llegar independientemente de los peligros que tengamos, de las circunstancias que tengamos. A mí esa idea del pastor Moreno me ha encantado. Me ha gustado mucho. Sí, hay otra idea que él comenta también que de alguna manera define lo que es el bautismo. Es como un libro en blanco, una hoja en blanco que Dios pone en nuestra vida porque deja, borra, digamos, toda nuestra vida pasada, la olvida independientemente de toda la carga negativa que hayamos traído en esa vida pasada y él pone un ojo en blanco en nuestra vida dispuesta a comenzar de cero, a comenzar de nuevo en esa andadura que Dios nos ofrece maravillosa y que los cristianos somos muy conscientes, plenamente conscientes del bien que genera, de la felicidad, del significado, del propósito, de la plenitud que genera a nuestra vida y a nuestra propia existencia. Y lo importante no es comenzar sino llegar como él también comenta. porque, claro, yo puedo empezar lleno de entusiasmo por la nueva vida que abrazo y que conozco y experimentarla cinco o diez años y llegado a ese término olvidarme de Dios y olvidar lo que he conocido. Pero lo importante es llegar a la meta. Lo importante es, por eso, hay textos de la palabra de Dios, el que persevera hasta el fin será salvo. Porque esto es una carrera de fondo. Como dice Pablo, he peleado la buena batalla, he alcanzado la fe, ¿verdad? Dice algo que va muy unido al bautismo que dice dejando lo que ya está atrás. O sea, dejo ahí algo. No miro. No miro para atrás sino que miro hacia el objetivo y peleo, corro hacia el objetivo y peleo la buena batalla. Y él decía que se sentía orgulloso si al final podía decir he peleado la buena batalla. Lo que Dios nos pide es que peleemos la buena batalla porque aquí a nadie se le asegura que va a ser un triunfador y se va a cambiar sino que hay que seguir peleando. La vida del cristiano es una vida de batalla, es una vida de pelea. Hay otro texto al hilo de lo que comentáis Hebreos 10.39 que dice pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás. Por eso esa perspectiva de futuro, esa perspectiva de meta alcanzar y acaban por perderse. Si no, dice Pablo, de los que tienen fe, una fe viva, una fe poderosa, una fe alimentada y preservan su vida. Fíjate qué palabras. Qué bonito. Luego la fe, la vida de fe, la vida del cristiano, la vida nueva en el bautismo es una fe de perspectiva futura, de consolidación en esa nueva andadura, de alimentar cada día mi comunión con Dios, mi relación con Dios para que sea un proyecto de futuro. Por eso llegamos a oír a mucha gente, yo le he oído y el comentario, yo pensaba que la vida que estaba llevando hasta que di este paso tome esta decisión, era una vida de alegría, que era feliz, que hacía lo que me daba la gana, que me dedicaba a hacer esto, lo otro, etcétera, tampoco vamos a dar nombres y sin embargo me he dado cuenta que aquí sí soy feliz, aquí tengo paz, porque sobre todo sirvo a los demás y sé que soy un miembro útil para los que están a mi alrededor, empezando desde mi familia y igual que la piedra que cae y va produciendo ondas expansivas, voy beneficiando a todos los demás, ¿verdad? y eso me merece la pena, por eso dice que habla del título que es muy hermoso, una decisión muy inteligente. Sí, la verdad. Quizá la figura más análoga al concepto humano que está muy denostado y muy deteriorado es el matrimonio. cuando tú te casas con alguien se supone que es para vivir toda la vida con él, de hecho las palabras que se pronuncia para lo bueno y para lo malo para incluso hasta la muerte, ¿verdad? Lo que tristemente toda figura humana, todo presupuesto humano como es el matrimonio pues ha sido muy deteriorado, muy machacado, pues porque los seres humanos tienen muchas imperfecciones, pero la relación con Dios es algo que debe perdurar y debe generar muchísimo fruto y semilla en la vida eterna. Sí, es que cuando hablo del matrimonio se me está ocurriendo algo y es que el ser humano pues efectivamente vemos cuando ocurren muchas circunstancias a nuestro alrededor siempre pensamos ¿por qué Dios esto? ¿por qué Dios permite lo otro? Siempre hablamos de Dios y nos acordamos de Dios pero no nos acordamos de que de enfrente del bien si existe el bien hay un mal y hay alguien efectivamente que está procurando el mal y hay un objetivo fundamental en ese mal que es acabar con la familia porque si acabas con la familia si la minas minas la sociedad y destruyes la sociedad y destruyes la sociedad por ahí está el objetivo y por eso ahora de una forma tan clara en muchas ocasiones vemos un auténtico objetivo de acabar con la familia no, eso es verdad por eso es tan importante así es efectivamente una decisión importante bueno y ahora tenemos que tomar una decisión importante también no tanto pero también es terminar porque el tiempo se nos come se nos ha echado encima bueno pues la verdad es que ha sido muy bonito hablar con vosotros nuevamente creo que ha sido algo muy interesante y que habrá gustado a muchos de nuestros televidentes y lo que sí queremos es tenerlos con tenerlos perdón aquí con nosotros nuevamente hasta la próxima que Dios os bendiga que Dios os bendiga que Dios os bendiga que Dios os bendiga